El municipio de Belalcázar Caldas realizó un reconocimiento al jefe de patrulleros de Itagüí por su trabajo en pro de la seguridad vial. La alcaldía del municipio de Belalcázar Caldas, yo soy hijo de ese municipio y quieren hacerme un reconocimiento por ese trabajo que he venido haciendo a nivel nacional. Eso para mí es un orgullo que la región donde yo nací, ellos piensen que el trabajo de la seguridad vial vale la pena trabajar con jóvenes, con niños. Para nosotros es un orgullo y seguiremos trabajando para eso. Yo quiero extender a través de este medio de la Dirección Nacional del CIMI, de la Federación de Municipios, a los alcaldes, a los secretarios de movilidad en el país, que crean en el proyecto de patrulleritos. Vale la pena trabajar para salvar vidas. Ya hemos llegado a varias regiones del país, he tenido contacto con algunos alcaldes porque pretendemos llegar a ellos y que se vuelva acuerdo municipal del consejo. Eso ayuda a que permanezca en el tiempo el tema del patrulleritos. Manizales, por ejemplo, está pensando en formar ese grupo de patrulleros, Escuchés y Paquirá, que está muy interesado, para construir un grupo de jóvenes que nos ayuden a salvar tanto que necesitamos en este país, que es trabajar por la seguridad vial y salvar las vidas de las personas.